La envidia es una plaga que en todas partes está Ella se camuflajea cuando pretende acechar No importa de dónde vengas y tampoco a dónde vas A esa lo que le importa es poder perjudicar A todo aquel que se sienta en total tranquilidad Ya viense en su casita en el campo la ciudad Pues su único objetivo es que siempre tú estés mal Para así alimentarse y poderlo disfrutar Amigo tú que me escuchas un alerta quiero dar Para que no te descuides con esa plaga mortal Que aparenta que es muy buena es lo que te hace pensar Lo digo por experiencia porque la conozco ya Ella finge su ternura pero es la pura maldad Es culebra pansoñosa con un veneno mortal No te descuides te digo pues si te dejas picar De seguro duras tiempo para poderte curar Por mi parte cada noche antes de irme a acostar Pido al Dios de las alturas a mi Padre Celestial Para que siempre proteja a mis padres y mi hogar A mis hermanos queridos y a todo mi familiar Algunos buenos amigos que hoy en día ya no hay Porque cuando necesitas la mayoría no está Pero si tienes platica rodeado siempre estarás De interesados que digan que tú si eres su amistad Yo he luchado con la envidia, con la intriga y la maldad Por eso es que cada día yo me vuelvo a encomendar Al Padre de las alturas, el que no lo olvida jamás El que siempre a mí me guía y su fe siempre me da Esa fe que en mí me llena de fuerza para afrontar Cualquier situación malvada que se pueda presentar Por el camino que ando, donde tenga que llegar No importa donde me encuentre con mi Dios Puedo contar